Yo estaba pensando ahora que me hice a Enrique, que me ha dado la alegría del día a ver de aquí. Y yo siempre bromeo, ¿no? Que cuando vengo, o coincido con Enrique, no solo aquí, también con los guanillos, Enrique me da de comer muchísimo. O sea, yo tengo que venir sin comer, ¿no? Vení con mucha hambre. Y era algo que recuerdo mis primeros años de concejala, ya sé, o casi cuatro años, en los guanillos, que yo no esperaba comer una tortilla, que no se había esperado, que si no me comía carne, bueno. Me cuidaba mucho, ¿no? Y lo sigue haciendo. Y cada vez que la quema aquí la estamos en esa broma. Pero esto no es ninguna broma. Es que yo creo que como Enrique me ha cuidado a mí, es como él cuida a su gente, ¿no? Y es su gente, la que conoce, a la que no, a todo el que se acerca a esta asociación, a todo el que se acerca a este barrio, a esta bóveda, Enrique está ahí. Con un platito de bensas, con una tortilla, siempre. Y eso, yo creo que verdaderamente es lo que lo hace. Está orgulloso, ¿no? Y no hace fuerte como comunidad. Agradecer también a otros compañeros de otras niñas entidades, que este año me rima el hombro, que siempre lo hacen, pero que están siempre ahí, ¿no? Para que estas cositas no se pierdan, porque verdaderamente son fundamentales. Así que sigamos cuidándonos, que sigamos dándonos de comer entre todos y todas, ¿no? Porque sin cuidado, como comunidad, pues no llegamos a ningún lado. Y ver aquí, a tantísima gente, después de lo que hemos pasado, pues de verdad, que emociona. Vamos a llamar, muchísimas gracias. Hasta luego.